Viernes 6 de septiembre, ¿qué es lo que nos toca? No veis por aquí los sombreros. Bajada del socorro, subida del socorro, celebración de aniversario de cuando nos conocimos. Menos mal que el cumple del P que ya ha sido, pero ha sido todo esta semana, os podéis imaginar lo completita que está siendo y casi casi todavía ni ha terminado. Fijaos, tenemos todos los vaturos aquí organizados. Problema número uno de logística, no tenemos furgona, hay que alquilar uno. Problema número dos, no sabemos dónde vamos a aparcar. Problema número tres, yo no puedo con la vida ya. Llamo así todo el año y yo no llego al socorro, siempre llego de aquella manera. Primero, hay que ir a trabajar. No penséis que voy al socorro yo de esta. De guisa a guisa, luego vienen a buscarme, vamos hasta Balesa por la furgona, cargamos todo y vamos al socorro a ver si encontramos un santo sitio. Me da mal que los chicos del año pasado nos están guardando un poquito de sitio, pero creo que está todo bastante, bastante petado. Así que venga, primero trabajar y luego disfrutas. Ahora ya venga, encima guardia. Sin apenas tiempo para comer porque se ha alargado un montón la guardia más de lo esperado. Bueno, solo de media hora más, Soraya, no llores tanto. Aquí estamos esperando a que vengan a buscarnos. Todo esto, casi para 24 horas, iba a decir un poquito más. Me da mal que el domingo nos venimos de vuelta porque si no, madre de Dios. Como digo, esperando a que vengan a buscarnos, es la tónica habitual de los últimos meses que todo el mundo tiene que estar detrás de nosotros. Y vamos a coger la furgona, como digo, en Abades. A ver si llegamos. Venga, ya hambre ya. Pues otra furgona que tenemos en esta ocasión va a ser con los tonos azules, no rojos. A mí me gustaba más la pipi, que era como más antiguaia y esas cosas. Te vas a hacer un experto en conducir furgonas. Oye, bastante bien. Tiene techo, tiene baño con puerta. Y creo que hasta ducha y cocina. Bueno, bueno, esto es un lujo. Cuando compremos la hermosa, que será bastante más pequeña. Vamos a pensar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos que comprar dos. Camino de... Un cafetito primero, ¿no? Y camino del socorro. Que estamos que llegamos. Venga, hombre, venga. Hay bastantes cosas que me gustan de la furgona, pero ¿qué es lo que más me gusta y lo acabo de descubrir? ¡Oh, qué lujo! Espejo con luz. Yo no sé si he visto esto alguna vez en una furgona. Me encanta. Y si no la robamos, ¿qué pasa? Si la robamos. Aprovechando que no hay mucha gente, voy a enseñaros cómo está el chiringuito. Nuestra furgona, la caravana del José, aquí la supercarpa. Hola, chicos, ¿qué tal? El coche. Hemos hecho aquí un chiringuito muy guapo, ¿eh? Y encima no hace nada de viento. ¡Oh, fantástico, eh! ¡Ahí, hábete! ¡Esto ya ha empezado! No sé qué hora es. Las siete de la tarde, las ocho se dan. Y ya hemos empezado. Viernes, así. ¡Hombre! A ver si me aprendo la canción, que solo me sé... Nuestra señora ya lleva a marcho. Alguien me explica esta paraca. ¿De cuándo es? Le faltan los ojos, le faltan los... No, gracias, no, gracias. No voy a empezar a comer ya, gracias. Sí, señor. Yo bailo mejor que tengo la paraca, ¿eh? Me ha encantado. Ni se me ve, seis menos cuarto de la mañana. Esto empieza a funcionar. El cafecito ya está listo, quitando un poquito la carpa para que no las lleve, no la lleve el viento. Aquí veo a mi amigo Uli. Hola, Uli, ¿qué haces? Uy, con los bocadillos. Un bocadillo de tortilla. ¡Qué bueno! Con queso, mayonesa para... Qué rico, mayonesa para llevar, no sé. Y encima la canción de Lloradas, que me recorre a mi tata lo más grande. Besitos, tata, ojalá estuvieras aquí. Venga, que ya está todo listo. Cha, 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 cha. Siete de la mañana, que no llegamos a la Virgen, me decís, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí el tente de este montado ya, ¿eh? Ya está. Ahí llegaremos. Que nos despeguen la Virgen a nosotros, hombre. ¿Aquí va la rama, bueno? ¿Pero de dónde vas? ¿Dónde 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 vas? ¿Qué pasa de un siglo tan separado? Señora, ¿qué haces? ¿Qué haces, señora? ¿Qué haces? ¡Nos vas! ¡Nos vas! ¡Nos vas! ¡Y son las 7 y cuarto de la mañana! ¡Qué animados, qué ambientazo! Mucha gente, eso sí, ¿eh? Vamos a tomarnos un caldito en esta casa, el Callejón de Isidro, qué bueno, qué pinta tiene. Nos han invitado un caldito, no conocíamos a nadie, pero aquí nos han invitado, qué bueno. Huevos, caldito, qué majos, la verdad, qué detalle. Está chulo el sitio. Qué chulo, pues aquí nos hemos plantado, me puede encantar. ¿Y cuál es la sorpresa de este año? No, los aguacates no. ¿Quién ha venido hoy a Socorro? Mis chicas canarias que nunca habían venido, pero ¿cómo es posible? Sí, nos trae la vasca, nos trae la vasca en Socorro. La vasca en Canarias, increíble. Explicándoles dónde tienen que dejar el coche, dónde coger la guagua que tienen que traer. Esto funciona tal que así. Y encima, qué maja que nos ha dejado ir al baño hoy día con esa casona que tiene. Vamos a ver si hemos estado a la Virgen porque son las nueve y pico de la mañana y todavía no la hemos visto a la Virgen. ¡Viva la Virgen del Socorro! Ahí está la Virgencita, siempre la vemos en el mismo sitio, aquí esperando a que pase, está preciosa. Nueve y media de la mañana y aquí está, muy bonita. Y esto es lo que pasa en el Socorro. Unos hablando por aquí, los otros hablando por allá, la gente desperdigada, unos perdidos, otros que no los encontramos. Pero todo bien, muy bien. Un poquito de aguito, por favor, que hace bastante calor y seguimos con la bajada. No sé ni qué hora es. Esa es una broma, ¿no? Es frío. No sé a mi dónde estamos. Compraron la lotería. Hay un puesto de la Oste que está a rebosar. Ahí fue la opa de esperar. Lo ha comprado los récimos, la gente de fiesta y nos ha tocado la lotería. Nos tocará a nos chicas, seguro que nos toca, ¿no? ¡Seguro, hombre! ¡Seguro, vamos! Yo me he comprado. Y terminamos con nuestra canción favorita. Para el comportamiento, te vas a repetir. ¿Cómo vamos, chicas? ¡Uy, uy, uy! ¡No me distan agua! ¡Uy, qué bueno! ¡Qué rico! ¡Que sepa vista el verano! ¡Sepa vista el verano! ¡Te engañas, güey! ¡Así! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!